Dando cumplimiento al Decreto 542 del 21 de marzo del 2018, la personería realiza en Barranca Bermeca el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos que busca ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país y que servirá como soporte para la formulación y diseño de la Política Integral de Atención Humanitaria con el fin de que la oferta de servicios se haga con la información acertada, así lo informó el personero municipal Gustavo de la Osa. Tenemos plazo hasta el 8 de junio para terminar este registro administrativo de venezolanos, migrantes venezolanos, ¿para qué? Para que pueda el Estado colombiano poder trazar una política pública de oferta institucional para esta comunidad que en este momento está siendo desatendida y que dignamente deben ser de pronto atendidos oportunamente. Teniendo en cuenta que el registro se realiza de forma presencial hasta el próximo 8 de junio, los migrantes venezolanos interesados podrán acercarse a las instalaciones de la personería municipal ubicadas en la calle 52A número 2405 del barrio Galán Gómez frente al parque Camilo Torres, con un documento que certifique su nacionalidad y acompañado por su núcleo familiar. Tenemos unas cifras que son especulativas porque no se han recibido de forma oficial y tenemos otra que ya se acerca más a lo que tenemos, nosotros lo que llevamos de registrados, tenemos 100 familias hasta el día ayer que agrupan 250 personas venezolanas, pero sabemos que son mucho más, por eso necesitamos informar a los venezolanos que se pueden registrar, que estos registros no van a ser utilizados para que sean expulsados o para que sean de pronto deportados. Según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, el registro administrativo de migrantes venezolanos lo deben realizar ciudadanos que 1. Se encuentren viviendo actualmente en Colombia y tengan vocación de permanecer en el país, ya sea de manera temporal, a mediano o largo plazo, independiente a que estén regulares o no. 2. Quienes no tengan ningún registro vigente en Colombia, es decir, que no tengan cédula de extranjería, una visa de permanencia, permiso de ingreso y permanencia o el permiso especial de permanencia vigente. Y 3. Los portadores de la tarjeta de movilidad fronteriza también deberán realizar este registro. La inscripción en el RAM es gratuito y, según de la OSA, no necesita intermediarios.